¿Qué tal? Te saluda tu biotutor virtual. Bienvenidos a nuestro laboratorio de biología. Hoy aprenderemos el manejo de un microscopio compuesto. En otro video definimos al microscopio compuesto como un instrumento que consta esencialmente de dos tipos de lentes que convergen para formar una sola imagen, los oculares y los objetivos. También vimos los sistemas del microscopio compuesto y cada una de sus partes. En este video aprenderemos las técnicas básicas para el uso del microscopio y como ya hemos señalado anteriormente, aunque haya distintos modelos de varios fabricantes, el funcionamiento típico de un microscopio compuesto es el mismo. Lo primero es asegurar el microscopio en el lugar de trabajo, en una posición que resulte cómoda para hacer las observaciones. Cuando se hacen análisis que requieren bastante tiempo, lo ideal es que el observador se mantenga sentado en posición derecha y cómoda. En entornos educativos es muy común que para cada microscopio haya dos o más estudiantes trabajando con él. Entonces debemos asegurarnos de que el instrumento se mantenga fijo y no se cambie de lado para acomodarse a cada observador. A continuación enchufamos el microscopio a un toma corriente y encendemos el interruptor de la lámpara. Todavía no se aprecia nada en los oculares, solo el campo claro, porque no hemos colocado la muestra. Procedemos entonces a colocar una muestra. Muy bien, colocamos la lámina en la platina, asegurando que esté fijada con las pinzas de sujeción. Y con los tornillos del movimiento de la platina, ubicamos la muestra en el orificio o cristal donde está pasando la luz. De esta manera la imagen aparecerá en el campo visual. Claro, todavía no está enfocada, por lo que no se observa nada aún. Normalmente en el microscopio la platina debe estar abajo, aunque si hemos realizado alguna otra observación anterior, es probable que no la encontremos así. También debemos asegurarnos de que en el revolver el objetivo panorámico o 5x esté seleccionado. ¿Por qué? Es el objetivo panorámico, nos ayudará a hacer el enfoque teniendo un campo visual más amplio. ¿Podríamos utilizar otro objetivo para el enfoque? Sí, sí podríamos, pero entre mayor es la magnificación del lente, el campo visual es más estrecho, más pequeño, lo que dificulta el enfoque de las estructuras, sobre todo si somos principiantes en el manejo de un microscopio. Ahora vamos a enfocar la muestra. Debemos fijar nuestra vista en los oculares, aunque todavía no se observa nada. Y vamos a utilizar los tornillos macrométrico y micrométrico. Primero, con el tornillo macrométrico subimos la platina cuidadosamente, ya antes nos aseguramos de que la muestra se encontraba colocada en el campo visual. Observamos y subimos hasta que la imagen se pueda distinguir con claridad. Este es un enfoque aproximado. Cuando lo tenemos ya ajustado, dejamos el tornillo macrométrico y nos dirigimos al tornillo micrométrico para dar nitidez a la imagen que ya tenemos. Con el micrométrico debemos ser muy cuidadosos y dar pequeños toques o pequeños ajustes, porque podríamos provocar un desenfoque total de la muestra, más que todo cuando trabajamos con objetivos de mayor capacidad. Cuando ya tenemos la imagen en muy buena calidad, podemos hacer pequeños ajustes en el diafragma o en la intensidad de la luz y podemos recorrer la muestra para buscar la imagen más clara posible. Ya que hemos enfocado la muestra, no tocamos nada más. Ahora podemos pasar a los objetivos de mayor magnificación si el análisis de la muestra se lo requiere. Entonces, sin cambiar nada del enfoque ya realizado, en el revolver seleccionamos el objetivo 10x de color amarillo. Como la imagen ya estaba previamente enfocada, debo utilizar el tornillo micrométrico para ajustar el enfoque y poder analizar la muestra. Para mejorar la imagen también debemos regular el paso de luz. Como podemos comparar, la imagen ahora se ha ampliado, la muestra se ve más grande, porque evidentemente el objetivo proporciona mayor magnificación. Si veíamos una muestra a 40 o 50x, ahora la observamos a 100x. Recordemos que la magnificación total es la magnificación del objetivo por la magnificación del ocular. Para pasar al objetivo 40x, hacemos lo mismo. Seleccionamos en el revolver el objetivo seco fuerte de cinta azul y realizamos ajustes con el tornillo micrométrico para enfocar la imagen. Podemos observar la imagen más amplia y detallada. En otra entrega haremos algunas consideraciones sobre el uso del objetivo de inmersión para la observación de muestras más pequeñas. Las láminas que observamos fueron preparaciones permanentes. Para hacer una de estas, se aplica un mecanismo de tensión para colorear estructuras. Con un instrumento especializado llamado micrótomo, se hacen cortes muy finos de una muestra biológica, de un tejido por ejemplo, y se agrega alguna sustancia química preservante antimicrobiana para evitar la descomposición de la muestra, y un pegamento para que la lámina quede fija y pueda servir para observaciones durante mucho tiempo. Bueno, en nuestro laboratorio tenemos muestras que atan de la década de los 80s. En ocasiones, hacemos observaciones de muestras biológicas del momento, frescas, que no vamos a conservar, que las vamos a descartar después de observarlas. A estas láminas llamamos preparaciones al fresco, y su elaboración es relativamente sencilla. Necesitaremos algunos materiales, una lámina portaobjeto y una cubreobjetos, solución de alcohol, papel toalla, un gotero con agua, y para la manipulación de la muestra, pinzas, palillos u otro elemento. La lámina portaobjetos es de vidrio o plástico transparente, y es donde se coloca la muestra. Hay muchos tipos, de distinto grosor, que es una condición importante para algunos microscopios. Algunas son graduadas para el conteo de estructuras biológicas, pero para una muestra simple debe ser rectangular y transparente. El cubreobjeto es una láminilla aún más delgada, de vidrio, y se usa para cubrir la muestra y que no toque los objetivos del microscopio. Debemos limpiar el porta y cubreobjeto con papel toalla y solución de alcohol, cuidadosamente para evitar romper el material, y también que no nos vayamos a cortar con el vidrio. Es recomendable que sea con papel toalla, porque se descarta con facilidad, y no deja recibos en la lámina. Cuando ya estén limpias, debemos sumarlas del extremo cuidadosamente para no dejar marcas de grasa. En algunos portaobjetos está marcada la zona donde se toma la láminilla. Ahora tenemos la muestra biológica, que realmente puede ser cualquier cosa. Un cabello, un ala de insecto, una muestra de tejido, una gota de sangre, una gota de agua retenida. En este caso usamos estambres de flor de hibiscus. Para un microscopio compuesto, la muestra debe ser lo más delgada posible, porque el sistema óptico no proporciona una gran profundidad de campo. Una muestra de tamaño considerable no se observará con claridad al microscopio. Dependiendo de la muestra que vamos a observar, puede ser sencillo o complicado el manejo, y no hay técnicas que podamos aplicar a todas las muestras en general. Para algunas se utilizan pinzas, goteros, algunas deberán hacerse manualmente, aunque, por normativa de bioseguridad, la mayoría de muestras biológicas no deben tocarse con las manos. No nos podemos contaminar con las muestras a observar, ni tampoco debemos contaminarlas. Tenemos en todo momento que ser cuidadosos para no dañar la muestra y perjudicar la observación. Yo uso un palillo de madera para arrancar los estambres de la flor y los presiono, rompiendo anteras o depósitos de polen, y con el mismo palillo lo coloco en la lámina portauggete. Como está en seco, agrego una gota de agua. Cuando las muestras son fluidos o están en medios acuosos, no es necesario agregar agua. En ocasiones, la observación requiere agregar un colorante. En dicha situación, los procedimientos de tinción ya están estandarizados, solo debemos seguir las indicaciones señaladas en el manual de laboratorio o en la guía correspondiente. Posteriormente, coloco el cubre de objetos sobre la muestra y presiono para eliminar burbujas de aire que puedan interferir en la observación. Y ya está, mi preparación temporal está lista y procedo a enfocarla de acuerdo como lo hicimos anteriormente. A continuación, ya está, mi preparación. este ha sido el vídeo de hoy si te gustó suscríbete dale like y comparte este contenido encontrarás en nuestro canal muchos vídeos relacionados a la biología y ciencias afines y en la descripción te dejamos un enlace a nuestro blog donde podrás encontrar más información hasta la próxima y